Voy a hacer un saludo shuar ancestral de nuestra nacionalidad shuar al distinguido presidente de turismo Y muchas gracias por la acogida, esa hospitalidad al anfitrión de Chimborazo, Río Bamba Muchas gracias al prefecto por esta maravillosa acogida Un buen día, un solo espectacular, gracias por todo Yo vendré a saludar, esto se dice de esta manera Yadzu, Canggu, susaltaje, Canggu, susata Susata, Yadzu, Marta, Canggu ¿Quién? Corazón, 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 corazón Muchas gracias. 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 Muchas gracias.